Han pasado más de 19 semanas, desde que nuestro conejito Copis desapareció. Habíamos preguntado si deberíamos hacerle caso a los niños acerca de poner jaulas trampas, donde decían que había conejos. Leímos los comentarios, decidimos hacerlo. Fuimos primero a la jaula que pusimos cerca de una chacra. Notamos que habían puesto cerca de espinas. Nos dificultó muchísimo entrar. Mi hermana casi llegaba a pincharse el pie, si no fuese gracias a las zapatillas. Después fuimos a la otra jaula, cerca de los caballos. Ambas jaulas las pusimos donde decían que había conejos. El lugar lo llamaremos lugar conejo. Le pusimos zanahorias y tomates. Lo camuflamos. También algunas personas nos dijeron que tuviésemos cuidado, porque podrían haber culebras. Decidimos arriesgarnos, entrando a ubicar las jaulas. Al día siguiente, fuimos a revisar. No había cambios. Fuimos a la jaula cerca del río. Notamos que la comidita que había dentro desapareció. Además, el papel Copis estaba muy morrisqueado. No parecía de conejo. Pensamos que podía ser una rata, pero no teníamos pruebas. Igual le agregamos zanahorias. Los días pasaban, todo seguía igual. Copis no aparecía. Un día, mi hermana nos puso zanahorias, fuera de la jaula. Al día siguiente, ya no estaban. Quizás estábamos cerca. Tan pronto como esto pasó, fuimos a la jaula cerca del río, para moverlo, al lugar conejo. Lo malo es que esa jaula la encontramos muy doblada. Tratamos de arreglarlo. Al día siguiente, las tres jaulas trampas permanecían intactas. Probamos otra vez el mismo método de poner zanahorias afuera. A ver esta vez qué pasaba. Hoy, 15 de septiembre, es nuestro cumpleaños. De todas formas, fuimos a buscarlo. La comidita de afuera desapareció. Esas son buenas noticias. Perdón por subir el video muy tarde. Se suponía que era la semana 18. Pero durante esas dos semanas, pasaron muchísimas cosas. Una es que a mi hermana le dieron una beca. Fue muy bonito. Segundo fue la semana de exámenes y tareas. Agotador. Tercero, nuestra conejita Taki se enfermó. Empezó a estornudar bastante debido al cambio de clima. Descuiden, hoy está muchísimo mejor. Está renovada. Aún tenemos esperanza de encontrar a Coppix. Y si por decir, llegáramos a capturar otro conejo, sin duda lo adoptaríamos. Por favor, sigan orando por Coppix. Coppix vuelve a casa. Coppix. Coppix. Gracias.